Lumi, ya ha traído las cajas Lumi, Lumi, ¿cuántas? ¿Cuántas traes? ¿Cuántas traes? Dios, 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 que viva No sé si, no sé si va a bastar, ¿eh? Pues si, habrá 15, 20 cajas ahí Ya, bueno. Ya, pero ¿para qué quieres tantas cajas? No tenemos tantos pedidos de peana No, 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 no es para eso, no, el vitocalipsis, el vitocalipsis va a llegar Ya estamos en junio, ¿qué toca en junio? Hogueras Exacto, ¿qué es hogueras? San Juan ¿Quemar las cosas viejas? Exacto ¿Para hacer entrada a lo nuevo? Bien, ¿cómo se nota que ya eres más alicantino que inglés? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quemar cosas? Durante un momento... La voz de mi cabeza me dice que queme cosas Durante un momento he estado muy tentado de hacer lo del cuchillo de mil grados Sí, lo veo Pero es que me iba a hartar Aquí tengo separadas unas miniaturas Matrices Matrices ¿Quieres matrices, matrices? ¿Tantas matrices había? Estas son las miniaturas Miniaturas y bits de miniaturas Que está lleno, ¿eh? Está lleno la tapa no cierra Los bits de escenografía Ah Que de eso también he hecho limpieza Ok Esto va a ser un peñazo de organizar, ¿no? Jejejeje Todo esto ya ha estado organizado No voy a esparramar aquí tan bien las miniaturas Porque si no Ya sí que lo terminamos de mezclar todo Pero el problema es que Yo no tiro nada Eh... Tú siempre estás trayendo cosicas de los chinos O cosas que te encuentras por ahí Que si mi sobrino, mi cuñá Los colegas, los mutantes Todo el mundo nota cosas ¿Sabes? Mira, descartes de resina, de euforia Esto es un juguete que se encontró mi cuñá en la calle Tengo un menú infantil del Burger King La brújula dorada Mira, usable láser del Happy Meal Cuando teníamos el taller Era todo mucho más bonito Mucho más sencillo ¡Ah! Montona Da igual Si tenemos ahí una naya donde cabe de todo Pero ya no Ya no Y si queremos hacer las cosas nuevas Necesitamos espacio donde poder ir guardándolas Así que me he vuelto loco y he vaciado Me parece bien Pero de todo, eh O sea, pero a saco Sí, pero me refiero a organizarlo ¿Cómo lo vas a organizar esto para las cajas? ¿Has traído bolsas? Y cojo y hago así Y cojo un puñado Y ahora, pues yo que sé Cojo así El baremo es este Es este, sí, exacto No hay minis No Yo hago pala directamente Vamos a ver qué cabe en una caja A ver A ver, mira Cortesía de Greenestamp World Cada caja le vamos a meter Un par de laminitas de plasticar De estas finitas blancas Y una laminita de cristal orgánico Ahí, entremedia Para que vaya protegido en ese raye Perfecto Perfecto Pues una matriz Por ejemplo Una matriz o dos O dos Caballaría del caos Por ejemplo Dos matrices Tracata Una bolsa de bits Y una bolsa de bits De escenografía También cortesía de Greenestamp World Unos alicates de corte Oh Para que te cortes la matriz Y las piezas Y todo eso Tenemos para hacer un montón ¿Cuántas? Pero un montón No vamos a dejar una pasta de envíos A ver En el principio tenemos Para hacer Con las bolsas de miniaturas 16K Y de bits hay 12 12 O sea que en realidad 12 Entonces las otras 12 Nos sobrarían 3 envíos al mes Junio, Julio y Agosto Vale Una cosa que quería hacer Que una de las cajas que sorteemos Sea Una caja para un noob Vale O sea una caja para novato Pero novato Auténtico O sea novato Total De los que no he hecho nada ¿Qué miniaturas debería de comprarme el primero? Exacto Vale Algo para que se inicie un poquito en el hobby Entonces había pensado Bueno Aparte de De la hojita de cristal orgánico Y las de plasticar Vamos a meterle un poquito de pego de espumado Pego de espumado Vamos a meterle ahí una viga Un tubo Perfil de esos Este es el que encaja aquí A ver Green Star Wall Nos ha regalado un capazo de herramientas Paga con sus alicates Sus tenazas Alicates de corte Etcétera Bisturí Muy importante Yo le voy a regalar Un par de limas viejas Y un par de herramientas de escultura Mira hablando de escultura Una tirita de masilla verde Voy a meterle matrices de Games Workshop Que es lo clásico Es lo que todo el mundo Le ha dado Cinco marines espaciales No de estos que pegas el brazo Con el arma y ya está No no Estos son de los que son Multipose Que son multipieza Y puedes conversionar Y hacer cosas curiosas Que mira El Fosso Oscuros Y estos son Enanos de De Avatar Software Ya lo hemos llenado Una cosa del mini random Y esto ya no cabe Si mira Mira Ahí la has dado Ahí la has dado Ahí que he visto fino Turf Flock Para que decore las peanitas Unas pocas cortezas de pino Unas pocas cortezas de pino Peanas No falte Vale Ahora viene el problema Efectivamente Me gustaría ayudarte Para como no se lo que es Va a tocar dividirlo en dos cajas O buscar una caja más grande Videador de Hungry Troll Lleva años Años Mandándonos Mogollón de cosicas De resina Miniaturas Y apoyándonos a saco El problema es que Ahora ya no tenemos Tanto sitio para guardar tanto Claro Y aunque yo me Ya hemos gastado Un mogollón de cosas En la mesa de Frostgrave Yo me he guardado cosas Para nuestras escenografías futuras Tengo aquí un pack Dungeon Todo con cosicas de resina De Hungry Troll El pedazo de El trono De los cráneos Este que mola un montón Y me he guardado uno Para nosotros Mira aquí hay Mesas Mobiliario Aquí hay una estantería Con libros Barrilicos Puertas Luego aquí hay Un mogollón De bits Porque hay Hay miniaturas Hay miniaturas De los Ixodois Ixodois Lo que pasa es que Aquí lo acerco a esta cámara Y no se ve Desde peanas Más grandes Más pequeñas O marcadores De hechizos De Yo que sé De ataque de agua O de Tifón Hay mogollón De portales Un trono de hielo Setas Y otro portal Esto es un contador De turno Con forma de cráneo De servocráneo De estos De Warhammer 40.000 Y otro portal Más mogollón de losetas De estas pequeñitas Que te sirven Tanto para hacer peanas Como para hacer marcadores Y luego aquí Toda una colección De losas De Por casillas Más grandes Más pequeñas De dos De tres Escaleras Que aquí tienes Para montarte Un dungeon Enterico O dungeon Ibelle Mira Chulus Chulus Y si Hay que buscar Una cosa más Y si Si Ah mira Le he metido Esto de regálico Y había pensado Que por ejemplo En este pack También se podría meter Marcadores tuyos De estos de Tesoros De Frostgrave También Que tengo por ahí Que tienes por ahí Si Si Da una bolsa De milis Un was Y mientras De si Y eso Vamos explicando Cómo vamos a sortear Todo esto A ver Yo la caja Nub La sortearía En abierto Para todo el mundo Que nos pongan En los comentarios Me gustaría participar En el sorteo De la caja Nub Para aprender Modelismo Para lo que quieras Que nos pongas ahí Un poco tu rollo Lo que te llama Del hobby O lo que te gustaría Porque tienes problemas En tu zona Para conseguir herramientas O lo que sea Lo que Porque eres muy joven Y la paga semanal No te llega Para poder Conversarte cosas Cuéntanos tu historia En los comentarios Del vídeo En Youtube Y participarás En el sorteo De la caja Nub Que sortearemos En junio Después de hogueras Bueno Después de hogueras Que aquí en Alicante Es el 25 de junio Es que Escucha Y luego van los fuegos En julio No Pero los fuegos No están las calles cortadas Con lo cual Correos puede trabajar En otros vídeos Antiguos nuestros Veréis lo que son Las hogueras de Alicante En otro vídeo Lo explicaremos Pero es caos Y destrucción Sí El pack de Dungeon Lo sortearemos en el Patreon Ya le haremos su post Para que la gente participe En el Patreon Lo sortearemos en el Patreon Porque pesa un quintal Y luego lo que son Lo que son estas cajas De bits Yo primero Sortearía Empezando por el Patreon Porque el Patreon Es lo que lo paga todo De hecho es Gracias a lo que vamos a poder Pagar los envíos Pero algunos Sortearemos en abierto ¿No? Sí Algunos iremos sorteando en abierto Incluso podremos Hacer cosas como Sorteamos en el chat ¿Sabes? Participa Poniéndonos algo en el chat Ahora en directo Y ahora en directo Entre los que participen En el chat de en directo Lo sorteamos Así que tenemos tantas cajas Que podemos hacer el loco Pero si quieres una Ponlo en los comentarios Y con esto tenemos Aparte de las cosicas De las marcas colaboradoras Y demás Que tenemos ahí cosicas majas Para sortear Nosotros vamos sorteando esto A lo largo del verano Y hacemos limpieza Y tenemos sitio Para meter Todas las cosas nuevas Que hay que ir pintando Y montando Y haciendo Sí, sí, sí Y lo que Nos tiene que llegar aún Aparte de De que tendremos cositas De Kensei Tenemos que montar Lo de Tori La saga Dentro de nada Dentro de nada Oscar Zelma Nos tiene que llegar ya Nuestro place Del último Kickstarter Que es otra Otra tanda de minis Máscara azteca Bueno Vamos a seguir montando Aquí Cosas Las cajas Que tenemos unas cuantas Más tontas No se puede No se puede No se puede No se puede botán